Y recuerda, Yoli Varga, que con cola real, unidos, somos más fuertes. Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, como delicioso esta gente hasta la manezca, fiesta y fiesta, que siga la fiesta, como delicioso esta gente hasta la manezca. Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta, como delicioso esta gente hasta la manezca, fiesta y fiesta, que siga la fiesta, como delicioso esta gente hasta la manezca. ¡Ayayay! ¡Y dicen! ¡Que sigan conmigo! ¡Y dicen! ¡Ayayay! 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 ¡Disto! ¡Ayayay! 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 ¡Ayayayay! ¡Hasta el año que viene! ¡Pel año nuevo! ¡Con cola real! ¡Feliz año nuevo! ¡Ayayay! 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 ¡Ayayay!